predominante dentro del deporte que está funcionando y para crear esta categoría hay un tiempo determinado Marco ya volví ¿me escuchan? Sí, perfecto, dale Freddy ya pude ahora decir el video, entonces creo que sí lo vamos a poder ver entonces voy a compartirlo porque no quiero que se vayan sin la parte principal compártelo porque también hay una pregunta en el Facebook like que necesitamos responderla listo, entonces ahí les voy la primera parte esto es de tenis de campo ellos utilizan al igual que el tenis de mesa los globos el video está un poco rápido porque pues si no se nos iría mucho tiempo pero la idea es que las imágenes se capten y ustedes puedan sacar esto es para el tenis de campo en el tenis de mesa hay un un artefacto similar esto también lo podemos hacer con con el ping pong lo podemos amarrar y lo podemos colgar para que los niños mantengan fácilmente esto es con con la que está un poco más artística grande donde los niños empiezan a tratar de mantener la bola igual esto es en babington y esta también es la familiarización que ellos realizan entonces ellos lo hacen con diferentes objetos esto también lo podríamos hacer en tenis de mesa fácilmente como les decía una parte del tenis de mesa es también la creatividad que los mismos niños trabajen también la parte de manualidades al inicio pues para que se tengan otra actividad que se motive entonces ahí observamos cómo utilizan pues digamos las raquetas un poco más grande o una especie de raqueta y eso pues lo podemos nosotros me salvé hacer las varias nosotros hacemos todas las variantes por ejemplo ahí están utilizando otro objeto el de el de el de el de para que los niños tengan otros objetos que esa es la variable nosotros debemos empezar con objetos grandes cada vez más pequeño más pequeño hasta llegar hasta la bola real de tenis de mesa ahí también en las bolas de tenis de mesa hay una colección de yula que tiene varios tamaños que se pueden utilizar unas más grandes de 4 no sé exactamente los tamaños de la yula pero vienen varios tamaños y lo venden para que los niños estos objetos de golpeo entonces esta es una de las de las para ellos es el trabajo con globos esa es la introducción esto ya es son las miles de actividades que ellos hacen productores para que para que puedan desarrollar miren los ejercicios que nosotros utilizamos llevarla de derecha si bien el niño la lleva con un vaso encima lleva la bola y un vaso encima ahí vienen los retos alcanzables porque muchos no lo pueden hacer entonces se van a aburrir y esa era la pregunta que me decían ¿cómo lo hacemos? esa es la parte que nosotros tenemos que crear ¿cómo lo cómo lo podemos hacer que siga creyendo en lo que está haciendo y que le guste? entonces cosas sencillos con con conos pasar la bola el entrenador siempre tiene que estar ahí dándole motivación felicitándole diciéndole vamos muy bien así es con con platillos bueno no sé cómo se llaman los países con platos a tratar de meterla ahí definitivamente el internet no nos quiso ayudar bueno esto ya son especies de festivales que reúnen varios entrenadores en fragancia y hacen varias actividades planificadas previamente bueno no definitivamente no nos ayudó el internet ¿me escuchan? sí estamos escuchando no definitivamente el internet no me no me no pero digamos esa es la la primera parte donde nosotros podíamos ver las diferentes posibilidades del material que podemos utilizar ahí había con aros había con con raquetas de palo con raquetas de cartón vuelve aquí ya nosotros podemos buscar los materiales de acuerdo a lo que vimos con la forma del deporte de evolución nosotros bueno voy a tal implemento tal implemento voy a golpear cuál es la la forma social que lo vamos a hacer cuál es mi objetivo ya aquí pues viene digamos más la parte creativa y pues mil disculpas el internet no me ha colaborado mucho apenas termine la conferencia subiré el video para que las personas que lo quieran ver pues ahí para no quedárselo debiendo realmente hoy fue el único día que el internet nos quiso colaborar entonces no sé si hay más preguntas Manuel bueno cómo motivar a las niñas para que el tenis de mesa femenino crezca en la experiencia vemos siempre un grupo de 10 y solo hay una o dos niñas en las conferencias que hubieron de la comisión de la mujer era un tema que preguntaban mucho y realmente es un tema preocupante porque si se ve mucho más niños que niñas realmente ahí tenemos que empezar a hacer un proceso de desarrollo direccionado más a motivar a las niñas y con esto poder captarlas o sea hay que empezar a crear el proceso específico para las niñas porque es una pregunta bien compleja de responder o sea darle la fórmula no la tengo y vuelve le digo fue uno de los temas que más se tocaba en las conferencias latinoamericanas de la mujer pero desde mi punto de vista creo que nosotros como entrenadores debemos crear procesos de desarrollo específicos para la mujer además pues que también tenemos que tener en cuenta que el entrenamiento de la mujer es otra cosa por eso ya viene la parte de desarrollo del entrenamiento más avanzado y con los niños los podemos mezclar podemos hacer actividades pero pienso que la clave sería desarrollar procesos específicos para las niñas y sobre todo que nosotros en otro tema que también se tocará que es cómo podemos conseguir niños para el tenis de mesa cómo lo bajo qué programas bajo qué proceso en este nosotros como entrenadores debemos crear uno específico para las niñas si yo complementando lo primero es que nosotros para atraer a la niña hay que tener entrenadoras no entrenadores eso es lo primero que he visto en diferentes clubes y países que he tenido la oportunidad mientras el club esté dirigido por una entrenadora la confianza que tienen los padres de llevar a una niña está más abierto lo segundo es que tú tienes que crear ambientes para niñas porque la mayoría de ambientes están hechos para niños entonces los juegos predesportivos también tienen que ser más modificados ahorita tenemos las ventajas en el tenis de mesa que los cauchos van a ser de cualquier color y eso puede motivar también a que cuando una niña vea una raqueta negra con rosado o negra con fucsia eso también le atrae que es lo que ha hecho y la segunda es siempre conversar con sus pares de entrenadores sobre todo los deportes donde desarrollan muchas niñas sobre todo gimnasia gimnasia rítmica que es el el deporte donde hay más participación de niñas entonces las recomendaciones que hablen con ellos cómo hacen su proceso de adaptación para poder imitarlo bueno respecto a eso lo único que podría complementar es también aparte de crear el ambiente apto para niñas porque la verdad tienen una tienen un desarrollo un poco distinto al de los niños es trabajar complementarios que a ellas les gusta mucho por ejemplo el baile yoga lo que son ejercicios de este tipo los cuales ellas son mucho más afines inclusive van mucho más hacia desarrollar sus capacidades físicas y esto ayuda a que puedan mejorar inclusive mucho mejor de acuerdo a sus habilidades y de acuerdo a sus esquemas de juego por otra parte también se ve por ejemplo esos cambios que hablaba Marco eso también les crea comodidad y por último tenemos que dejar a un lado la parte y eso es más en este lado del mundo Latinoamérica que es el machismo tenemos que darnos cuenta de que los mejores resultados que nos están dando a nivel mundial están en este momento ya muy emparejados entre niñas y niños en el caso de los juveniles y en el caso también de los mayores y tenemos que darles cuenta de que las niñas tienen un poder igual o muchas veces mayor al de los niños que pueden competir en su rama común y corriente con un gran espacio y tenemos que acercarlas más a ponerles cuidado y ponerles atención especialmente a ellas en un momento dado diferente a lo que la mayoría de los casos hacen que le ponemos cuidados a los niños y a las niñas las dejamos allá en un rincón crear espacios para ellas cómodos también está en eso tenerles más cuidado puesto que muchas veces son las que sacan adelante nuestros clubes sacan adelante nuestras ligas y inclusive nuestras selecciones por ejemplo como en el caso de Colombia bueno el link del video lo va a lo va a subir a su canal nosotros lo compartiremos desde nuestro Facebook para que ustedes lo vean inclusive pueden entrar también al canal Freddy nos puede compartir el nombre con todo nos preguntan si se puede trabajar con un aro para mejorar la técnica eso sí Marco que ha trabajado un poco más extensamente en esa parte nos podría contestar claro lo que debemos saber es cuál es la dimensión y el diámetro del aro porque si es para trabajar en el mismo inferior por supuesto que se puede mejorar pero si es para trabajar técnica de movimiento dependiendo del punto que vayas a trabajar tiene que saber como estamos hablando aquí es más de la parte de juegos no de técnicas para jugar por supuesto que los aro son ideales para hacer ese trabajo el frisbee por ejemplo que nos ayuda a trabajar mucho la parte de trabajo de antebrazo muñeca el frisbee por ejemplo el lanzamiento del backhand ayuda mucho a los peces el backhand inverso en los agarre lapicero por ejemplo entonces hay muchos muchos deportes que nos pueden ayudar muchos materiales para simular técnicas de juego pero para mejorar la técnica va a depender también de muchos otros elementos y de la capacidad que tenga el entrenador de hacer una observación y las correcciones metodológicas bueno ya podemos ir creo con las preguntas de Facebook creo que ya te las leo perfecto saludo de Honduras de otros países de México le saludo a todos los que están conectados también por el Facebook de muchos países de habla hispana Cristóbal no tengo el apellido Fedex en cuanto a las unidades didácticas mostradas en alemán ¿a qué libro pertenece? ¿es en el manual oficial de Alemania o existe versión en inglés? ah no ¿es el manual en alemán o existe también la versión en inglés? esa pregunta ya es para previa no tiene sonido dale ya te di a mute dale se te escucha entrecortado pero ya tiene sonido dale Fred ¿cuál es la pregunta? que si el libro es una de ese libro el cual sacaste es el manual alemán o si también hay una versión inglesa no es un es un manual alemán y no hay versión inglesa estoy haciendo la traducción al español pero pues es siempre fuerte o sea en el transcurso del año ya tenemos documentación para todas las personas que nos han estado acompañando en los diferentes son entonces es una versión en alemán ok otra pregunta por nuevamente Cristóbal de cara de cara a la detención de talento y formación de grupos reducidos de tu club soy partidario de realizar filtración de jugadores ya de inicio en base a su habilidad motora o esperarías a que todo el grupo adquiere una técnica básica y nivel de compromiso perdón 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 no escuché no escuché está muy mala la señal te vuelvo repito si Cristóbal Cristóbal no tiene varias preguntas y eso es bueno de cara a la detención de talento de grupos reducidos dentro de un club soy partidario es decir si eres partidario de realizar filtración de jugadores ya de inicio en base o dependiendo de sus habilidades motores bueno en esa parte digamos lo de selección de talentos bueno de los que ya siempre un grupo se divide en tres los avanzados los medios y los que no 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 avanzan decían en Alemania que están divisados los medios y los resistentes al talento pero nosotros tratar de seguir motivando a los niños entonces yo creo que es de carácter importante que hacen todas las etapas y pues ya cuando veamos que algunos como va a ser normal tienen posibilidades de desarrollo un poco más ya podemos empezar a trabajar un poco de cosas más específicas pero no saltar el proceso de desarrollo ellos ellos tienen que hacer todo para que lo tengan siempre como base de desarrollo la otra es esperarías a que todo el grupo adquiere una técnica básica y nivel de compromiso para tomar esa decisión de si es talento o no es talento dentro del club bueno ahí lo que pasa es que el entrenador tiene que tomar decisiones de acuerdo al desarrollo del jugador pero digamos después de estar toda esa familiarización y previo también hay algunos test que se utilizan que nos van algunos indicadores donde sabemos cuáles son los chicos que son más cansados que pueden desarrollar más fácil hay un sin número también de test o nosotros mismos los podemos crear de acuerdo a lo que estamos buscando y yo creería que siempre vuelvo y le digo el grupo se va a dividir para mí en tres y siempre son los que van a estar avanzados los que están ahí llegando al avance y los que definitivamente hay que tratar de trabajar más entonces después de que ellos pasen por esas etapas a la siguiente si yo veo que ya tengo jugadores que tienen que pasar a la siguiente fase pues ahí viene la parte de que el entrenador tiene que tomar una decisión porque si no también va a pasar que si no lo hacen el niño se va a aburrir porque pues digamos ya si él ya ha mejorado su parte activa de que puede pasar la bolita pues va a ser lo que le va a gustar ya no le va a gustar mantener la bola o jugar con lo que va a gustar él ya por su mismo desarrollo que tuvo y que avanzó pues ya cree avanzar entonces como entrenador hay que tomar esa determinación con los niños que crea conveniente porque si no pues lo que va a pasar es que van a perder la motivación y eso es lo que no buscamos nosotros como entrenador ¿qué opinas de los materiales de ayuda técnica existente actualmente específicos para el TNM considera que es necesario el desarrollo de tecnología propia? pero me imagino que es en cuanto a materiales sí, sí en materiales claro y él incluso aquí un ejemplo de una tienda en España él no visita desde España bienvenido que si es necesario el desarrollo de tecnología propia pues ya existe mucho en el mercado bueno lo que entiendo de la pregunta es desarrollar la fundamentación o o de raquetas bueno en el caso de raquetas pues Manuel es el la persona que nos puede es el no de ayuda técnica no de raqueta ayuda técnica ayuda técnica ah de ayuda técnica como por ejemplo hacer las ruedas como por ejemplo o sea hay muchos los mismos tubos que mostré en las fotos donde eso nos ayuda para para tener la creatividad y la y tratar de ir introduciendo ya la mesa con estos con estos implementos pero realmente hay mucha creatividad aquí en el año pasado tuve la posibilidad de ser entrenador de la liga de tenis de mesa de Bogotá hay unos chicos de acá del departamento de acá que estaban creando un chaleco que tenía un sensor que bueno estaba en desarrollo pero pues la idea me parecía buena sobre todo para los niños es un chaleco tiene un sensor y uno lo graduaba de acuerdo a la posición que se quería que el niño estuviera si el niño se levantaba un poco el sensor empezaba a emitir una larga entonces digamos son ideas de creatividad y de emprendimiento que si nosotros vemos que las podemos hacer y que las podemos cumplir para el servicio de la mejora de los niños pues yo creo que eso es bienvenido y hay varias propuestas que se están desarrollando por ejemplo les digo el del chaleco me pareció algo muy 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 novedoso y es de acá unos colombianos estaban en las pruebas con los jugadores de la liga de Bogotá realmente en este momento no sé en qué va el estado el proyecto pero en las pruebas que nosotros hicimos con los jugadores me parecieron fantásticas y me parecía que sobre todo para el trabajo con niños era de una forma que iba a ayudar muchísimo a nosotros los entrenadores también un manual que se lo coloqué en el chat sobre table tennis flying for life for life de Australia que está el mismo dice que es básico pero muy ilustrativo otra pregunta por aquí muchas gracias a todos saludo de muchas personas Claudia y me gustaría saber si tienen algún video de trabajar con Jaro para niños más grandes y mejor la técnica creo que ya ella también me hizo por el chat muy interesante el tema del chaleco colombiano si tienes puente o link de información sobre el proyecto se lo agradecería yo creo que muchas de las tecnologías que ya hay en el mercado en Latinoamérica hay gente trabajando en universidades sobre todo la universidad tecnológica tratando de hacer la imitación sin embargo para la imitación siempre dura un tiempo entonces ella está en el tema de abaratar los costos haciéndolo uno mismo pero eso lleva un tiempo de desarrollo y de validación de experticia y por supuesto saber hacia dónde va dirigido ese material entonces hay muchas herramientas en el mercado que realmente no son tan costosas y creo que eso pudiera ayudar a la parte técnica ok porque de dónde vamos cuando hablabas de juego y de la diferencia de juego predesportivo y la parte técnica es importante conceptualizar eso porque una cosa es familiarización y otra es la fundamentación las primeras etapas del atleta tienen que familiarizarlos con los elementos que son filogénicos en este caso son cortogénicos filogénicos porque tienen que evolucionar del desarrollo humano no estás dentro del desarrollo humano y lo octogénico ya lo trae uno por desarrollo natural es decir el saltar el caminar el lanzar es natural pero el golpear con una raqueta a una pelota no es natural y entonces hay que desarrollarlo con mucho tiempo por eso es la diferencia de muchos países como sobre todo con el tenis de mesa hispano bueno tengo una pregunta interesante aquí en el chat de zoom y es ¿creen interesante unificar la formación de entrenadores de tenis de mesa a nivel latinoamericano para el crecimiento del deporte? bueno ese es un tema bien neurálgico realmente el desarrollo para que se pueda hacer en cada país y a nivel latinoamericano pues tiene que haber una unificación de conceptos a pesar de que existen varias escuelas como la china como la alemana las diferentes escuelas que podamos encontrar pero la idea es que los entrenadores siempre estén en una capacitación continua pero una capacitación continua de la mano de las ciencias aplicadas del deporte y de la actualidad y de la realidad del país entonces definitivamente es de suma importancia que haya una unificación de conceptos para que la gente los entrenadores trabajen hacia un mismo horizonte porque a veces lo que les decía creo que en la tercera diapositiva pues nosotros nos guardamos lo que sabemos o que no sabemos y no lo compartimos con nadie entonces eso es lo que creo que hace que no progrese el tenis de mesa es lo que solamente creemos en lo que nosotros sabemos y no muchas de las veces no nos capacitamos no investigamos en los múltiples zoom que ha estado marco ahorita de biomecánica realmente uno mira muchas cosas de fisiología de biomecánica que lo ponen a pensar de todo lo que tenemos que estudiar más de lo que tenemos que hacer de lo que tenemos que investigar entonces la respuesta es 100% que tenemos que tratar de buscar un programa de desarrollo unificado para que podamos seguir creciendo y no que cada país tome pues su desarrollo como lo quiera hacer aunque la verdad eso es un proceso que tiene que hacer la unión latinoamericana de tenis de mesa Marco y dale tú y yo cierro tranquilo si hay siempre la intención está porque yo creo que hay una reflexión que hace Carolina Maris que es una campeona de badminton española campeona olímpica ganar de badminton a los jugadores chinos hay que hay que trabajar duro que no sea de un país de data o de experiencia ganadora a nivel de badminton hay que tomarlo en cuenta y ella dice que puedo porque pienso que puedo habla ella en libros que me hicieron llegar desde España un gran amigo llamado Armando Campuzano y que creo yo creo que se puede hacer pero tiene que haber lineamientos directos de las tomas de decisiones para eso hay que quitar muchos egos y parte de los egos es lo que nos limita a nosotros como latinos porque China y Japón pueden tener y Corea pueden tener un sistema porque es un sistema de entrenamiento porque hay un lineamiento directamente vertical aquí todo el mundo quiere ser horizontal aquí no hay un lineamiento ni un manual que venga de alguna federación latina y que baje los lineamientos hacia todos los entrenadores entonces la formación de entrenadores también lleva mucho tiempo y nosotros queremos resultados inmediatos incluso cuando tú te vas a los análisis que hace Yohoi Kenji que es un colombo japonés que dice que una empresa en Japón la gente piensa en el trabajo por 20 años para vivir toda la vida y nosotros pensamos en el trabajo inmediato incluso trabajamos con un mismo atleta toda la vida hasta que el atleta se va y 15 años después es que llega otro atleta sucede en Alemania por ejemplo ustedes ven Alemania que es el el sistema principal o la segunda potencia en tenis de mesa está Rosco que llegó después llegó Timobol y después llegó Dimitri y ahora Francisca cuando ustedes ven la diferencia de de años de edad está entre 10 y 15 años ¿por qué? pero no es un desarrollo un sistema de tenis de mesa o una escuela de tenis de mesa que es un desarrollo individual y nosotros no vamos por lo pronto y cada país en una época desarrolla jugadores individualmente ahorita le tocó a Puerto Rico en un tiempo le tocó a Chile en otro tiempo le tocó a Brasil y así sucesivamente entonces hasta que no haya un sistema de entrenamiento real para jugadores latinos con la realidad latinoamericana tomando en consideración la ciencia aplicada difícilmente vamos a tener entrenadores y conocimientos unificados porque cada quien quiere tener unos resultados inmediatos bueno de acuerdo a mi experiencia como jugador lo que he estudiado lo que soy como ingeniero puesto que el campo que he trabajado siempre ha sido la ingeniería todo absolutamente todo es de procesos si uno mira por ejemplo yo me guío mucho por el método de Toyota cuáles son los padres de la alta calidad ellos hablan de una meta todos los años se debe colocar una meta y esa arranca desde el gerente hasta el portero toda la integración debe ser vertical ¿para qué? para sacar lo mejor que tenga cada uno es decir que todo debe salir desde los lineamientos de nuestros dirigentes hacia cada uno de las ramas ahí hacia abajo pero no debe ser palabra absoluta todo lo que digan los que están mandando es decir debemos sacar lo mejor de cada cosa y también debemos hacer seguimiento a las demás metodologías si nosotros queremos mejorar no solo se deben observar a los chinos también se deben observar a los japoneses coreanos alemanes suecos franceses brasileros para poder sacar lo mejor para cada país de latinoamérica y así sacar un lineamiento las metodologías en este momento son cada vez más científicas cada vez más numéricas cada vez más analíticas por lo tanto si queremos construir una metodología tenemos que construirla desde el punto de vista basado en los hechos científicos basado en números basado en metodologías que se adapten a lo mejor que nosotros tengamos y no copiar modelos porque por lo general copiar un modelo lo hacemos de manera defectuosa entonces hay que desarrollarlo observándolo de afuera pero también partiendo desde nuestra propia iniciativa y considerando también puntos de vista que puedan no solamente reafirmar nuestras metodologías sino también reputarlas pero con un argumento de peso y así todos estos lineamientos nos van a dar resultados no en uno ni dos años sino tenemos que ver resultados a 10 15 20 y hasta 30 años Brasil se demoró después de Hugo Llama 20 años para desarrollar a Hugo Calderano y para desarrollar también a Bruna Takahashi Puerto Rico ha sido un caso individualizado pero si nos damos cuenta los brasileros ya tienen varios jugadores que vienen ahí detrás y ya se destacan en algunas famas de categoría cadetes y también de categoría juveniles ¿por qué no tomamos lo mejor que ellos tengan?